¿Cómo quieres que te dé mi corazón? Si no me dejas ni verte ni mucho menos quererte Ni me das tu amor y no me dices que no Tampoco que sí Y me estoy desesperando pero te sigo esperando Ya no seas así Como quisiera que me comprendieras Y que al fin sintieras lo que yo por ti Ya no seas así Y dime que sí Yo me conformo con besar en tus labios Y estaré en tus brazos en la intimidad No te pido más No te pido más Pero no renunciaré a tu querer Aunque tenga que aguantarme esta hoguera calcinante Que arde en mi ser Desencadenaste en mí El deseo voraz Que me quema el pensamiento y me corre por el cuerpo Como algo infernal Como quisiera que me comprendieras Así que al fin sintieras lo que yo por ti Ya no seas así Ya no seas así Y dime que sí Yo me conformo con besar en tus labios Y estaré en tus brazos en la intimidad No te pido más 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 No te pido más